Para la quiniela de la jornada 8 entre Veracruz y Pumas Pumas Cruz Azul Rayados Rayados Tigres América Tigres Santos Puebla Santos León Javarez de Chafas León Monarca contra Gallos Blancos de Querétaro Querétaro Dorado de Sinaloa contra Atlas Atlas Toluca contra Pachuca Toluca Y Guadalajara contra Jifanes Guadalajara Hola soy Javier Caballero, alcalde de Santiago Y mi pronóstico para la jornada 8 son los siguientes Veracruz Pumas Empate Cruz Azul Rayados Rayados Tigres América Tigres Santos Puebla Santos León Jaguares Empate Monarca Querétaro Querétaro Dorado de Sinaloa Atlas Atlas Toluca Pachuca Empate Y Chivas Tijuana Empate José Luis José Luis Un saludo a ti y al auditorio Muchas gracias por la invitación Pues te voy a platicar mis pronósticos para esta jornada 8 Veracruz Pumas Gana Pumas Cruz Azul Rayados Ganan las rayas Tigres América Ganan mis tigres Santos Puebla Puebla Gana Santos León Jaguares Yo creo que va a ganar León Morelia Querétaro Esta vez Morelia se lo lleva Dorados Atlas Gana Atlas Toluca Y Pachuca Creo que es empate Y Chivas Y Tijuana Es empate Ánimo No No